Buenas noches, soy la doctora Viviana Manuel. Vamos a hablar de pie diabético hoy en el día de la diabetes. Vamos a darles algunos tips acerca del cuidado del pie en el paciente diabético, que tan frecuente debe visitar al médico para que le revise los pies. Vamos a empezar hablando de neuropatía diabética, que es uno de los factores principales, diría yo, en el daño del pie diabético o que más nos ocasiona úlceras a nivel del paciente diabético, a nivel de los pies. Aquí tenemos un pie neuropático, el cual vemos es bastante seco. El paciente diabético es un paciente que tiende a perder sudoración a nivel de los miembros inferiores de las piernas y pies, lo que hace que esta piel del paciente diabético sea un poco más seca, se puede agrietar, se puede romper con mayor facilidad. Aparte de esto, gracias a ese exceso de resequedad a nivel de los pies, podemos, sumándole a esto una sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión quiere decir que de pronto estamos apoyando más en algunas zonas donde de pronto no está como tan permitido que sea el sobreapoyo. Tengamos en cuenta que el apoyo, cuando nosotros pisamos, normalmente, debe estar dado entre primera y quinta cabeza del metatarsiano y talón. Nuestros pacientes diabéticos son pacientes o son personas que con el tiempo su pisada va a ser más hacia adelante, van a caminar un poco más hacia adelante. Esto va a comprometer la zona de la cabeza de los metatarsianos con una sobrecarga de presión. Si le sumamos lo que anteriormente decíamos que hay sequedad a nivel de la piel, vamos a tener más callos o hiperkeratosis a nivel de estas zonas, que son las zonas donde más vamos a apoyar. Aquí vemos zona de hiperkeratosis y un callo establecido aquí y aquí. ¿Qué son los callos? Los callos es como si pongamos el ejemplo, un día nos ponemos un cuerpo extraño a nivel del pie, el cual salimos, caminamos, termina rompiéndonos toda la planta del pie y haciendo una úlcera. Así mismo pasa con el callito. Son zonas muy duras que se ocasionan por la sobrecarga de presión. La misma planta del pie, como mecanismo de defensa, cuando se ve sometida a esa sobrecarga de presión, va a aumentar su grosor para defenderse de la sobrecarga que está teniendo. Pero al mismo tiempo lo que hace es hacer un callo que va a terminar generando debajo de él una úlcera. Esta úlcera, por lo general, cuando quitamos los callos, ya son úlceras que están infectadas porque tienen mucho tiempo ahí debajo de ese callo y se han pasado por desapercibidas. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de las úlceras, de otro tipo de úlceras porque todo esto es bastante largo. Vamos a ver, aquí tenemos otra úlcera. Este es otro ejemplo de una úlcera neuropática. Esto es un mal perforante plantar. Este es el caso de un paciente que por pérdida o disminución de la sensibilidad, un día sale a la calle, se coloca sus calzados, no lo revisó adecuadamente en la mañana, no se dio cuenta y tenía el cierre de una crema en su calzado. Salió, estuvo todo el día, caminó, no lo sintió porque tenía sensibilidad comprometida por la neuropatía. Cuando llega a su casa ya se da cuenta que tiene una úlcera, la cual tiene que empezar a manejar. Pero ¿qué pasa? Que el paciente diabético es un paciente que primero es como si estuviera inmunosuprimido porque a las infecciones van a responder muy mal. Es bastante complejo manejar en ellos procesos infecciosos y más aún si el paciente está descompensado metabólicamente, o sea que tiene las glucosas, las cifras de glucosas altas. Esto va a ocasionar que el paciente tenga una recuperación más, sea más difícil la recuperación en él. Tenemos otro tipo de úlceras que también es muy frecuente, que son las vasculopáticas, que son por daño vascular. Recordemos que el daño vascular también se encuentra presente en el paciente diabético desde un inicio de la diabetes, incluso antes. ¿En qué forma? El paciente diabético es un paciente que desde que está en prediabetes ya está haciendo arteriosclerosis, está obstruyendo sus arterias. Entonces cuando pasa a ser diabético la arteriosclerosis va a ser un poco más avanzada o va a acelerar su proceso. Con toda la parte de hiperbicemia, de glucosas altas en la sangre, acelera el proceso de arteriosclerosis, de obstrucción de las arterias. Además, tengamos en cuenta de que desde el vientre de nuestras mamis, ya los bebés vienen algunos con estrías grasas a nivel de las arterias. Quiere decir que si ya tenemos estrías grasas a nivel de las arterias desde que estamos en el vientre de la mamá, cuando uno pasa ya a la vida normal, va creciendo, si se alimenta mal, si lleva una vida sedentaria, esto va a ir atrementándose. Y cuando el paciente se vuelve diabético, esto se triplica la posibilidad de hacer daño vascular, de seguir aumentando todo el daño vascular, perdón, hasta llegar a este tipo de lesiones. Vemos compromiso de cuatro deditos, los cuales se fue avanzando hasta el punto de dejar totalmente necróticos toda esta zona. Terminó un paciente en un destechamiento quirúrgico quitando todos los deditos porque estaban necróticos, ya estos deditos no funcionan, son deditos que están inviables, no son viables porque están totalmente muertos, no les llega a ellos riego sanguíneo por lo que están totalmente muertos. Había que quitarlos, llegar, quitar toda la zona necrótica, todo lo que está negro, necrótico, que son células muertas y empezar a tratar la herida como tal pero lo que está ya con tejido de granulación, que es la zona rojita. Una herida rojita que quiere decir que es una herida limpia. Ahora, vamos a dar algunos tips de que hay que hacer para no llegar a este tipo de úlceras. Nuestros pacientes diabéticos, importante que la mayoría de nuestros pacientes, esto es importante, hay algunos que son gorditos, que tienen barriguita, importante conseguir un espejito que les facilite examinarse los pies a diario, que se puedan revisar a diario los pies y si no lo pueden hacer por lo menos decirle a un familiar, a la esposa, a los hijos, a los nietos que lo hagan por ellos y se revisen todos los días los pies, por la mañana y por la noche. Lavar exhaustivamente los pies a diario porque hay una cosa muy importante, uno hasta no siendo diabético, se mete al baño, se baña por lo general el cabello, el cuerpo, todo y los pies a veces se olvidan y los pies también necesitan agüita y jabón y en el paciente diabético mucho más porque tiene que tener una buena higiene para prevenir infecciones de hongos, infecciones bacterianas y un resto de infecciones más. El secado de los pies debe ser exhaustivo, ojalá con una toallita específica solamente para los pies, que esa toalla sea lavada y si se puede utilizar toallitas de papel mucho mejor, las cuales usted utiliza y las va a desechar. Utilizar crema hidratante, por lo que decíamos inicialmente, nuestros pacientes diabéticos con neuropatía tienen gran compromiso de resequedad a nivel de los miembros inferiores y de pies. Entonces necesitan una buena hidratación para prevenir grietas, que se laceren, que se rompa la piel y se haga una vía de entrada de infección y una dulce. El cuidado de las uñas. Paciente diabético importante, que el corte de sus uñitas debe ser totalmente recto. Nunca cortar las orillas de las uñas porque los laterales, como lo vemos acá, laterales no, rectecitas. ¿Por qué? La uña siempre va a tomar la posición en que la cortemos. Si nosotros cortamos una uña redondita y le hacemos el corte redondito, nuestra uña va a tomar esa misma posición y así va a crecer. Cuando nuestra uña empiece a crecer, podemos tener problemas de uñas encarnadas, que en un paciente diabético, eso podría ser un peligro o una vía de entrada también para infección y por ende una ulceración. Importante no aplicar ni guateros calientes, ni temperatura, nada de los extremos, muy frío ni muy caliente a nivel de los pies. Ojalá los calcetines o medias sean de algodón y blancos. Se recomienda mucho blancos porque es más fácil visualizar en una media blanca o en un calcetín blanco si hay zonas de sangre, si hay manchas de sangre después de una lesión con un paciente que tenemos neuropatía diabética y como dijimos antes, el que tiene compromiso sensorial, que tiene disminuida su sensibilidad, va a ver muy fácilmente en una media blanca si tiene una lesión al quitarla, pero en una media oscura es muy difícil visualizar. El calzado, que el calzado tiene que ser totalmente cómodo, importante que no tenga posturas por dentro, importante que sea un zapato con la punta cuadrada. Los zapatos en punta están totalmente proscritos, no se puede en el paciente diabético porque son calzados que van a generar mucha más lesión y algunas deformidades a nivel de pie como cuanetes y otras cosas más que son complejas también en el paciente diabético. Y otra cosa muy importante es no caminar descalzos porque si tenemos un paciente con compromiso sensorial, con compromiso de su sensibilidad y nos sale a caminar descalzo es más fácil que haga una laceración, se pinche, se puye, se tropiece y se haga una úlcera. Bueno, mis queridos pacientes, esto les dejo por hoy, ojalá les sea provechoso, espero les guste y visiten nuestro centro de diabetes y obesidad que está ubicado en Nueva Providencia 1881, allá estamos prestos para atenderlos y resolver todas sus dudas. Aparte de eso pueden visitar nuestra página web www.centrodediabetes.cl. Bueno, no siendo más les dejo algunas inquietudes y algunas tips para que aprovechen. Otra cosa que me faltó, perdón, pero es que es importante paciente diabético hacer ejercicios pero con calzado adecuado y todos los días pueden hacer un ejercicio fácil en su casa si de pronto se les hace difícil salir al parque o ir al gimnasio. Importante que pueden tomar un papel, una hoja de papel periódico en el piso y empiecen a romperla, la hacen picadillo con los pies y luego empiezan a juntarla y la recogen y la van botando a una cesta de basura con los pies. Eso me ayuda a la parte motriz y la parte muscular y toda esa parte para el cuidado del pie. Visiten también nuestro canal de youtube, ahí tenemos algunos vídeos así como este educativos y bueno, eso era todo por hoy. Espero les haya gustado, que tengan buena noche.